Hermosa comunidad. ¿Qué tema nos convoca? Un tema muy interesante que es Odoo Studio. Puntualmente, ¿cómo crear, utilizar, aprovechar campos calculados con Odoo Studio para obtener información que sea útil para nosotros? ¿Qué es Odoo Studio? Recuerden que Odoo, para empezar, es un potente RP con muchas aplicaciones para cada necesidad. Vamos, todo el floro de marketing que ya se conocen y que lo bonito es que es un floro que es verdad, ¿no? Es un speech de venta que cumple lo que promete. Pero a pesar de tener tantas aplicaciones que cubren tantos casos de negocio, cada empresa pues tiene sus particularidades, siempre es necesario algún nivel de personalización. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí mi potente CRM y cuando creo una oportunidad, vamos a ver, nueva suscripción anual. Esto me lo está pidiendo google.arroba.miempresa.com Listo. Entonces, por ejemplo, Odoo tiene un potente CRM que desde luego cubre todo lo necesario que una empresa que gestiona sus pailames comerciales, toda empresa que necesita un CRM, pues, suele utilizar, ¿no? Todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Ingreso recurrente, probabilidad, perdón, ingreso esperado. Como no tengo suscripciones, no me aparece acá la opción de ingreso recurrente, que también Odoo le agrega. Fecha de cierre. Vamos, todos los datos enriquecidos para saber el medio, medio campaña, todo lo que quieran. Pero, pero, quizás yo necesito personalizar aún más porque hay campos especiales que mi empresa solo maneja, ¿no? Que es que solo mi empresa maneja. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si ya veo que no está cubierto por las opciones nativas, nativas por las opciones de caja que Odoo trae y que, a pesar que tampoco están dentro de las configuraciones avanzadas, porque hay muchas cosas, desde luego, que a nivel de configuración puedes simplemente agregar, pero digamos que nada de lo que las opciones de caja Odoo trae te cubre tu necesidad. ¿Qué haces? Utilizas Odoo Studio, que es estas herramientas que tengo en la esquina superior derecha. Ahora, ingresamos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Me cambió la vista. Por supuesto, esta es la vista de la interfaz gráfica de desarrollo, ¿no? Es una plataforma low-code o no-code. Es una plataforma no-code, low-code. ¿Qué significa? Que tú puedes personalizar la aplicación sin necesidad de escribir una sola línea de código. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pero además, también es low-code, porque si quieres utilizar código, lo puedes hacer, pero poco código. Es decir, en las partes en donde sea necesario únicamente. Y este es el caso del que vamos a hablar hoy, porque vamos a personalizar la plataforma, creando campos, pero campos especiales que requieren un cálculo. Probablemente sea de los campos un poquito más complejos. Así que es un tema interesante. Porque si solamente quiero un campo texto, supongamos que aquí tengo el campo referencia, pero a mí me gustaría guardar además un campo en donde coloque el referido, ¿no? O el que puede ser. Si pongamos otra, aparte de un número de referencia, quiero colocar por acá, por ejemplo, un campo texto. Y aquí voy a poner quién me refirió a este cliente, ¿no? Referido por... Ojo que incluso Odoo tiene un campo de referido, ¿eh? O sea, yo Odoo piensa en casi todo, pero supongamos que me hace falta ese campo. O quiero un segundo campo de referido. Entonces, qué fácil es crear el campo, fíjate. Arrastré el tipo de campo que quise. Y luego, una vez que Odoo creó el campo, le puse el nombre que quiero ponerle a ese campo. Y ya está. Ya tengo un nuevo campo que existe en mi base de datos. Ahí está, en el Postgres. Es un campo adicional que va a guardar información. Un campo al que vamos a poder consultar. Incluso si conectas, utilizas Odoo como fuente de datos externa para conectar herramientas de Power BI. Y ya este campo está ahí para su uso. Para sacar la información que necesitemos. Excelente. Voy, salgo de estudio. Tan fácil como cerrar. Y ahí está, miren. A partir de ahora, puedo utilizar ese campo. Entonces, esta es una herramienta, la parte no code, ¿no? Sin necesidad de código, puedes hacerlo. Pero porque es un campo simple, como les decía. Cuando hablamos de campos calculados, ahí le hemos elevado un poquito la complejidad. Porque queremos que haga un cálculo. Y ese cálculo se lo vamos a definir a través de una fórmula. Así como en un Excel tú formulas A por B en una celda y te da un valor. Igual, acá vamos a formular el cálculo que necesitemos hacer. Ciro Jiménez Pulido pregunta. ¿Cómo poder calcular los costos indirectos de fabricación? ¿De mano de obra y de material para los movimientos contables? ¿Serían campos calculados con Odoo Studio? En principio no. Aunque he visto cada caso de uso cuando hablamos de temas de fabricación, de gastos de fabricación. Porque los costos directos, tú los conoces, ¿no? ¿Cómo determinas tú si son costos directos de mano de obra? Tienes el tiempo dedicado a tus empleados. Entonces, eso Odoo te permite registrarlo a través de su aplicación de taller. Puedes, o de fabricación, digamos. Puedes registrarlo el tiempo que cada uno de tus empleados utiliza. O en ejecutar cualquiera de sus actividades. Y eso con su coste hora es lo que se carga al coste de tu producto. Entonces, para eso no necesitamos en principio Odoo Studio. Pero al final va a depender de cómo quiera plantear en este potente ERP el control que yo necesito. Pero yo te diría que para eso no es necesario Odoo Studio. Y de materiales, peor todavía. ¿A qué me refiero? De que no es necesario Odoo Studio para definir el costo de materiales. Porque en el proceso de fabricación, tú registras lo que consumes. Por lo tanto, automáticamente Odoo va a cargar ese consumo al producto terminado que se está fabricando. Entonces, eso ya es automático de un proceso de fabricación. Y para eso, en principio, si hablamos de los flujos regulares de fabricación o de manufactura en Odoo, no necesitas utilizar Odoo Studio. Ahora, de que son campos calculados, Odoo tiene muchos campos calculados, ¿es cierto? Que ya hacen el trabajo por nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí una venta. Si yo creo una venta, fíjate, y le pongo acá 50 con precio 100. ¿Viste cómo me calcula el importe aquí? ¿Por qué? Porque es un campo calculado. Entonces, estamos hablando de un campo calculado y, por lo tanto, Odoo hace ese cálculo. No significa que nosotros debamos crear todos los campos que queremos que hagan cálculos, no. Odoo ya tiene cubierto, como les digo, la mayoría de funcionalidades, la mayoría de requerimientos de negocio. Usualmente, casi un 99% de los requerimientos de negocio. Sin embargo, para ese 1%, o para ese dentro del 1 al 10% que uno cubre de caja, sí que podrías utilizar Odoo Studio para cubrir ciertas necesidades especiales. Es importante, importante, claro, porque alguien escucha lo que digo y dice, ah, con Odoo Studio cubro ese porcentaje, ese gap de lo que Odoo de caja no cubre. Tiene sus limitaciones. Tómense con pinza estas palabras porque Odoo Studio también tiene sus limitaciones y no es que podamos hacer todo lo que queramos con Odoo Studio. Si ya hablamos de mucha más complejidad, quizás no convenga siquiera usar Odoo Studio. Hay cosas que se podrían hacer con Odoo Studio, pero ese ni siquiera conviene por lo pesado del mantenimiento, porque necesita trabajar mejor las integraciones con otras aplicaciones. Entonces, hay muchas cosas que conviene simplemente desarrollarlas en un add-on, en un plugin, en una aplicación aparte. Por ejemplo, el SPI. Tenemos este producto almacenable. Fíjense que Odoo tiene acá un campo costo. Es un campo calculado porque este valor lo calcula en automático. Y tiene acá el campo cantidad a mano. Dejándose para aquí. Voy a activar el modo desarrollador. Les sugiero que siempre que utilicen Odoo Studio, para empezar Odoo Studio, recuerden, no es una aplicación que lo puede utilizar todos los usuarios. Entonces, el usuario que tenga acceso a Odoo Studio, generalmente, tiene un poco más de conocimiento sobre Odoo. Y puede, por lo tanto, acceder a información más avanzada. Entonces, es mejor que trabaje con el modo desarrollador activo. Les voy a crear un campo calculado de ejemplo. Quiero hacer algo. A ver, si tengo con el costo, no. Ya sé lo que voy a hacer. Aquí. A ver, denme un ejemplo de uso que quieran que habilite para el campo calculado. Porque hace poco, creo que tengo aquí uno de ejemplo. Déjenme ver si puedo utilizar. Ya. Ya sé qué ejemplo particular poner. Sobre el caso calculado. Fíjate. Sobre el campo calculado. Yo tengo tareas, ¿no? Que es muy común. En proyectos que uno se gestione por tareas. Y aquí tenemos. Registros de hojas de tiempo. De los empleados. Cada empleado puede colocar. ¿Qué cantidad está registrando? ¿Qué cantidad está generando? De sus horas, ¿no? Por ejemplo. Por un tema de diseño. Me he demorado. Una hora. Pero, ¿qué pasa si yo quiero calcular. El costo. De este tiempo dedicado. ¿Cómo le hago? Quiero calcular en un apartado. No solo el costo de este tiempo. Sino también. Que este valor. O que este costo varíe. Dependiendo. De si. De la hora. En la que se ejecuta. Esta tarea, por ejemplo. De si es hora extra. O no es hora extra. Entonces. Fácil. Vamos a crearlo. Creo que acá lo tengo. Perfecto. Fíjense. Entonces. Si esto es hora extra. Quiero. Este. Quiero que me haga un cálculo. Del costo de la hora. Pero si no es hora extra. Quiero que el cálculo de hora. Sea diferente. ¿Eso se puede hacer con Odoo? Sí. Por ejemplo. ¿No? Entonces. Ese es un ejemplo. De uso de campo calculado. Que podemos crear. Eso es un campo calculado. Si no. Sería campo relacionado. ¿No? Entonces. Por ejemplo. Lo que nos preguntaban. El. Lo que nos decían. Un campo para mostrar. Las cantidades. Por ubicación. Eso no. Eso sería más. Quizás un campo relacionado. Que un campo calculado. Probablemente. ¿Quieren que haga este cálculo? ¿Quieren que cree el campo calculado? ¿Qué les digo? O con. O con la explicación es suficiente. Calcular el costo hora. Por. Empleado. O por cada registro de hora. Pero dependiendo. De si es hora extra. O no. Vamos a calcularlo. ¿Ya? Me voy con Orwell Studio. Voy a editar aquí. Este campo. Editar vista lista. Y voy a crear un campo calculado. ¿Qué campo calculado voy a crear? Como es un cálculo monetario. Quiero un campo tipo decimal. Tipo float. Dependiendo de la traducción. Este campo calculado. Que estoy creando. Le voy a llamar. Costo. Horas. O costo total. No. Costo ahora suena bien. Y ya está. Ahí está. Qué fácil. Así de sencillo creas un campo. ¿No? Todavía no es un campo calculado. Es un campo nada más. ¿Y cómo lo convierto en un campo calculado? Ajá. 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 Aquí tienen un botón llamado más. Entonces con ese botón más. Es que pueden convertir un campo. En calculado. ¿Cómo? Ingresando el código de cálculo. Que quieren ejecutar. Sobre dicho campo. Pues vamos a. Cerrar. Si yo lo cierro así como está. Que puedo cerrarlo. Yo tengo un campo decimal creado. Ahí está. Lo puedo editar. Y puedo digitar. Lo que yo quiero. ¿Me dan cuenta? Pero no es un campo calculado. No es que yo cuando aquí le ponga dos horas. Automáticamente me calcule este campo. ¿No es cierto? Entonces. ¿Cómo lo convierto? En un campo calculado. Tengo que. Darle la fórmula. Tengo que indicarle. Qué es lo que. Espero que calcule ese campo. Justamente. Entonces. Vamos a calcularlo. O no. Ya esta parte ya está clara. ¿No? ¿Quieren que local. Quieren que. Formule este campo. Para que haga el cálculo. Que les he dicho. O no. Déjenlo ahí. En los comentarios. Vamos a editar. Esta lista. Entonces. Este campo. Coste hora. Puedo. Formularlo. ¿No? Pero si entendieron la idea. Y no lo necesitan. Lo voy a dejar. Hasta ahí. Y no más. Entonces. Este es un ejemplo. Que sirve. Al menos como ejemplo. De. De cómo. Crear ese campo calculado. ¿No? Crean un campo tipo decimal. Y luego con el botón más. Ingresan la fórmula que necesitan. ¿No? Ya está. Adiós. Gracias por ver el video.